...veinticinco minutos. Se dice que en esta temporada es muy especial para el más allá. Pues supuestamente les es otorgado un permiso divino a los muertos para poder visitar a los vivos. Habíamos llegado a la isla de Janitzio y fue ahí donde descubrimos una interesante mezcla de culturas ancestrales con modernas. Aquello que llaman sincretismo, el cual se refiere a las antiguas tradiciones de hace más de tres mil años combinadas con las costumbres traídas a nuestro continente por los españoles. Pero que a fin de cuentas tienen el mismo sentido, rendir homenaje a las personas que partieron de este mundo hacia lo desconocido. Seguimos nuestro recorrido dentro de esta isla de Janitzio y en esta ocasión nos encontramos dentro del Templo de San Jerónimo para mostrarles cómo en estas temporadas es muy curioso ver debajo del altar las ofrendas hacia los difuntos, hacia los muertos, estas festividades que se hacen en este sitio es muy característico. Y también quiero que se den cuenta cómo también en este lugar se juntan algunas etnias para venir a darle las ofrendas a sus muertos. Las personas que habitan la isla de Janitzio en Michoacán están convencidos de que sus difuntos de alguna manera regresan desde el Mictlán o el lugar de los muertos para convivir por unos días con sus seres queridos. Las almas supuestamente llegan al sitio donde se colocan las ofrendas. Se dice que regresan del más allá muy cansados tras su largo peregrinar hacia el mundo de los vivos. Es por eso que a los difuntos les espera un vaso con agua en los altares para que puedan refrescarse. Curiosamente aseguran que cuando llegan los muertos a este plano, todo lo que se encuentra en las ofrendas, en especial la comida, ya no sabe igual. Pues pensamos que sí vienen y se lo comen todo el sabor, lo que la fruta tiene. Porque ya al probarlo después, cuando ya lo quitamos dentro de ocho días, ya sabe muy diferente, ya no tiene sabor. La manzana ya está desabrida, el plátano también, o sea que toda la fruta. Por eso, este sí, creemos que sí, nuestros difuntos vienen a visitarnos y a comer lo que nosotros, pues todo lo que ellos comían, también por eso les ponemos eso. Nos adentrábamos cada vez más en la madrugada y era momento de ingresar al cementerio de Janitzio, un sitio lleno de veladoras encendidas, coloridos altares con flores de cempasúchil y personas velando toda la noche en las frías tumbas, esperando tener el contacto más cercano posible con sus muertos. Era posible percibir una estremecedora sensación que se confundía entre el respeto, la tristeza y la alegría. Ahora, vamos con todo respeto a mostrar todo lo que tenemos aquí. Hay algunas frutas, hay pan, que la gente viene a dejarle a sus antepasados, obviamente con todo lo que les gustaba, como las cervezas, como agua, como sus platillos favoritos. Esto es algo muy común de este sitio y podemos ver como mucha gente allá atrás está visitando estas zonas, como muchos más velan a sus muertos, velan a sus seres queridos. Allá vemos algunas personas que están dormidas, pero todos ellos se acercan a este lugar con mucho respeto, pues aseguran que en estos días es cuando se les permite tener ese convivio entre vivos y muertos. Las tradiciones y costumbres que rodean a la muerte en toda América son muy ricas, pero lo que no deja de ser sorprendente son las extrañas formas y figuras que pueden verse entre la neblina de aquella madrugada tomadas en fotos y video. Estas imágenes son escalofriantes, pero quizá sean la prueba más clara de lo que cuentan los ancestros sobre la visita de los muertos a este mundo. Probablemente aquellas historias de largo camino desde el Mictlán hacia este plano sean más reales de lo que creemos, o al menos es lo que nos hacen reflexionar estos destellos de luz y sombras blancas que aparecen en la misteriosa isla de Janitzio. El cementerio adquirió un aspecto fantástico, gracias a las velas, flores y altares, además es un lugar lleno de misterios. Recuerden que este domingo les preparamos un programa especial del Día de Muertos y por lo mismo, Laura Rivas nos va a aclarar todas las dudas que nosotros tenemos en torno al significado de los elementos que conforman el famoso altar. Hola amigos de Extranormal, esto es Día Extranormal, soy su amiga Laura Rivas y en estos días tan especiales donde los espíritus regresan, vienen en ese largo camino para encontrarse nuevamente con nosotros en esta vida, más allá de la muerte, siempre están ellos presentes y bueno, estos son los elementos especiales para el altar de muertos. Entonces, hay que hacer estas ofrendas, no hay que perder la tradición de podernos comunicar, de podernos despedir y decir lo que nosotros desde muy adentro sentimos y que ellos puedan tomar la esencia de estos alimentos, de estas ofrendas, de los alfeñiques que son estos platitos que tenemos aquí adelante, la calavera de dulce preferentemente con el nombre de la persona a la que vamos a honrar, la cruz de ceniza para ponerla en el altar y marcar como sagrado ese lugar, el copal dentro de lo que es un saumerio o un anafre, hay que quemarlo con carbón natural que es especial para que no se dañe ni se ensucie la energía, el pan de muerto tan tradicional al que ellos le quitan toda la esencia, todo el sabor. Es muy importante también tener un poco de sal de grano, porque la sal de grano purifica el camino y no permite que entidades negativas se pongan en el altar o que otros espíritus que no pertenecen a nuestro hogar, a nuestra familia, estén. El agua que es un conductor maravilloso de energía porque el agua llega y purifica todo alrededor. La flor de Cempasúchil con ese olor tan característico y que se cultiva justamente en estas fechas que hace que ellos puedan abrir este portal. La flor de Cempasúchil junto con la de Santa María abre estos portales, abre su camino y hace que tengamos un dulce, recordar un dulce, despertar. Tres velas blancas encendidas justamente en triángulo, una punta y dos laterales, dos de atrás, para que esta luz ilumine su camino y el altar esté iluminado desde que empieza hasta que termina. La traición del altar de muertos debe llevar todos los elementos y todo lo que al muerto le gustaba, por ejemplo, la comida, la que él disfrutaba. Mucha gente pone cigarro, mucha gente pone vino, mucha gente pone dulces. Todos los elementos que la persona en vida disfrutara deben de ser puestos aquí en el altar de muertos para nuestros caminantes, para esas dulces personas que van entrando y que son tan importantes para nosotros. Esto es Guía Extranormal. Seguimos. Recuerden que la representación y construcción de los altares puede ir variando según la región en donde ustedes vivan y también a sus creencias. Es momento de hacer una pausa, pero antes les tenemos un adelanto de la investigación especial realizada por el vampiro Mario Estrada y Alberto Del Arco en el Hospital Indavista de Los Ángeles, California, ¿verdad? Un lugar tenebroso, un lugar lleno de fenómenos paranormales, sitios emblemáticos de Los Ángeles y déjame decirte que sí, estamos aterrados de estar en este sitio. La investigación de esta noche inicia en el Hospital Indavista en Los Ángeles, California. El piso 13 es donde dicen que hay muchísima actividad. ¿Sangre? ¿Cuerda? ¿Alguien? 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 ¿Alá? ¿Al fondo? Estas son cenizas humanas. Allá de este lado, este lado, este lado, este lado. Dice Ian, ahí. ¿Algún significado? ¿Querrá decir algo Ian? Aparte, estamos en el crematorio. Aquí metemos cuerpos. Gracias por continuar con nosotros en Extra Normal. Recuerden que este domingo es un programa especial al Día de Muertos. Por lo que mi compañero Mario Estrada nos trae un reportaje sobre personas que tuvieron una segunda oportunidad. Vieron la muerte de cerca, pero vivieron para contar. Hoy en Cazador de Evidencias, seremos testigos de cómo la muerte, en ocasiones, aunque esté rondando cerca de nosotros, no siempre elige nuestra alma para llevársela al más allá. La siguiente nota es una serie de evidencias que relatan cómo el destino nos persigue para cumplir con lo que nos tiene deparado tarde o temprano. Vamos a verla. ¿Cree usted en el destino? Ese poder inevitable que se dice guía a la vida humana llevándola hacia un camino que ya está escrito. A continuación, será testigo de casos sorprendentes en los que algunas personas se han encontrado cara a cara con la muerte. Pero en muchas ocasiones, el que la muerte ande rondando cerca de nosotros, no quiere decir que seamos sus elegidos. ¿Será acaso que el destino tiene algo preparado diferente para carros y justo entre el ciclista y los peatones? Increíblemente, ningún daño fue ocasionado en autos ni en personas. Si el conductor de la bicicleta hubiera pasado tan solo un par de segundos después, o los andantes hubieran caminado un poco más a prisa, el resultado de esta escena hubiera sido fatal. Pero situaciones como la anterior, donde la muerte está muy cerca pero no logra llevarse a nadie, ocurren a diario en diferentes partes del mundo. Ponga atención en esta evidencia. Una cámara de seguridad captó el momento justo en que una pequeña niña caminaba tranquilamente por la acera cuando, de repente, un vehículo que estaba fuera de control parece remeter de forma violenta en contra de la pequeña. Pero como si se tratara de una fuerza protectora, este auto no logró siquiera tocar a la niña. Muy probablemente, el libro del destino de esta menor no tenía escrita para ella en esta página la palabra muerte. No estaba en un lugar incorrecto. La niña estaba donde tenía que estar para tener la experiencia que necesitaba su espíritu tener. En este video, vemos como tras el fuerte impacto del camión, una camioneta que estaba por pagar el peaje resultó afectada gravemente, pero aún así, la conductora de esta unidad logra huir por la ventanilla aparentemente sin lesiones. Pero la mujer de la camioneta no fue la única que se encontraba en medio del camino de la muerte y que no fue elegida para fallecer. Pasa rozando unos cuantos centímetros de un cuate que está con una bandera en la misma caseta de cobro invitando a que disminuyan la velocidad. El tipo ni cuenta se da de lo sucedido, pero le pasa rozando y logra salvar la vida. Además de otros autos que estaban justo en el mismo trayecto en la ruta, por así decirlo, y estos se hacen a un lado para tomar otra caseta y gracias a eso también logran salvar la vida. Otro caso donde inevitablemente pensamos en la existencia o no de un destino escrito para nosotros es el accidente sufrido por Luis Fernando Cuellar. Una serie de extraños sucesos acontecieron durante esa tarde y el resultado de todos ellos sería la muerte del propio Luis Fernando. Cuando se acaba la enlodada, deciden pues regresarse. Al momento de regresar se les poncha una llanta, cambian la llanta, pero se les vuelve a ponchar otra llanta y bueno pues ya no hay otra refacción, entonces pues buscan cómo hacerle, no hay forma de hacerle. Empiezan a caminar, una persona les da raite para llegar a un lugar donde pudieran cambiar la llanta. En el camino esta persona que los estaba llevando les dice oye pues yo traigo un spray, un aerosol para que se infle la llanta y pueda llegar a otro lugar. Este muchacho dice oye pues me hubiera dicho antes y nos ahorramos todo el trayecto, véndemelo, ¿verdad? Infla la llanta y sigue su camino. Nada más que al seguir su camino un borracho los golpea, el jeep en el que iban se vuelca, el jeep se incendia y esta persona se muere. ¿Qué habría pasado? Dos cosas. Uno, que le hubiera dicho que el aerosol se lo daba desde el momento que se enteró que estaba ponchado allá en la enlodada. ¿Qué habría pasado? Seguramente el borracho le habría pegado a otra persona. Él no habría llegado a tiempo al choque. La ayuda, esta ayuda que era pues en buena onda, finalmente lo puso a que coincidiera exactamente, creo yo, con el paso del borracho y con su muerte. Algunos opinan que no se trata de coincidencias. Algunos opinan que se trata de un destino que está escrito para cada uno de nosotros. Yo creo que de alguna forma todos tenemos trazado algo en la vida. Creo que cada quien se forma su destino hasta cierto punto, pero sí, me queda claro que cuando te toca, te toca. Como ustedes lo acaban de ver, hay situaciones en las que el destino y a veces la muerte nos persiguen para cumplir cabalmente con lo que ahí está escrito y se nos tiene preparado. Pero hay otras tantas en las que por más que nos pongamos en su camino, las cosas simplemente no suceden. Es en esos momentos cuando decimos que no nos tocaba. Yo soy Mario Estrada y nos vemos la próxima con más Cazador de Evidencias. Eso sí, lo único seguro que tenemos todos en la vida es la muerte. Y para continuar con su programa Extra Normal, seremos testigos de una experiencia muy fuerte que tuvo el vampiro en un panteón. Recordemos que fue su primera investigación con nosotros. ¿Estamos en el panteón de Belén? Sí. ¿Aquí tienes que platicar algo que te ha sucedido? Este es un lugar difícil. Este es un lugar lleno de energía, ¿no, Piro? Pues sí, buenos y malos depende. Depende cómo lo ves, ¿no? Yo...